Señoras y señores, estamos aquí para buscar el mejor fooddraft Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy volvemos en busca del mejor fooddraft Y es el 192, porque el 191 lo sacamos a cena Ya os dije que esto lo haríamos cada fin de semana Ir a por el mejor fooddraft Pero si este vídeo llega, muchos likes a os Pero que muchos Llamo a Coco para recordar viejos tiempos Y vamos en busca del 192 con Coco Solo si hay muchos likes a os O a no ser que lo saque ahora y a tomar por culo el Coco y la Coca Y vamos a hacer el primer fooddraft Vamos allá Formaciones importantes 343 o 433 Tenemos una 433 O pillamos la 5-2-2-1 Esta formación he visto muchos buenos fooddraft con esta Vamos a por esta mano que se da un capitán Ya te imaginas aquí ¿Ronaldo Toti? Pero empezando así vamos mal ¿Qué pillo? A este Neymar Es que me quita el extremo izquierdo Bueno la leyenda no estaría mal Un delantero centro ahí que me de química con todos Pero es que es una leyenda muy floja Voy a pillar la leyenda porque sé Que en el extremo izquierdo me saldrá Ronaldo Pero antes me saldrá Messi Toti Dámelo No me lo da Bueno pillamos a Robben que es el que más media tiene Esto no ha empezado muy bien eh Quiero ver ya los azules joder Toni Kroos pero dame el azul Modric, Toti, Iniesta, Toti Quiero un Toti ya No, 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 no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tío Dame aquí ahora sí eh Ronaldo Toti Ronaldo ¿Qué cojones tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué footdraft es este? ¿Pero qué footdraft está saliendo? Filipe Luis Esqueleto Vale Dame un Toti ya joder Nada, nada, nada Savage Tío este footdraft no está yendo bien eh Lo saltamos ¿Qué Toti? Vamos a hacer otra vez la saltada 3, 2, 1 Lo saltamos Yo pensaba que funcionaría Así que lo saltamos Joder tío Alves el normal Dame un Neuer Toti Pero este footdraft no está yendo Muy, 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 muy Muy Neuer Toti No hemos sacado ni a Messi Ni a Ronaldo Ni a Suárez Toti Pero hemos sacado a Neuer Que tampoco está mal ¿No? 98 de media Va sigamos así por favor Este footdraft tiene que seguir en pie Porque es Irigu para la química Un Ramos Toti por favor No, no, no ¿Qué es esto tío? ¿Pero por qué? Si ya me han salido muchos de oro no normal Voy a pillar el de menos media Como siempre Para que ahora me salga El de más media Míralo Pero más de oro no reluciente ¿Cuántos más me vas a dar? Dame el bueno Oche 89 de Burin Vale, me gusta Pero necesito ya la potencia de arriba Lo que viene siendo un Ronaldo Toti O mi prima Toti tío Douglas Costa Venga, vamos Vamos allá Mira, voy a pillar a Abela Abela para que ahora me den Messi ya de una vez Mira esto Mira los platas tío ¿Pero qué me está saliendo en este footdrap? ¿Tú te crees que esto es normal? Siguiente footdrap Este es el bueno 4-3-3 Falso 9 Oh 3-4-3 Ahora sí Ahora sí Ahora vamos a sacar el 192 Porque te lo digo Yo Mira ese capitán No, no Pero, pero ¿Desde cuándo dan capitán están? Ni uno de más de 86 de media ¿Pero esto es una broma o qué pasa tío? Esto no se lo cree nadie Mira, si aquí arriba no me sale Ronaldo Toti Me voy a la Play Me voy a la Play Me voy a la Play Para la miniatura, ¿no? Es un versus Play versus Xbox One A ver dónde salen mejores footdrapes En la One hemos demostrado que ha sido una mi... PlayStation, te toca a ti Vámonos Sí, dámelo Aquí no pueden salir leyendas Pero pueden salir muchos Toti Vale, formación 3-4-2-1 Todo el mundo está de acuerdo No sé para qué pregunto Si total haré lo que me dé la gana ¿Qué es esto? Vamos allá Pero creo que estáis de acuerdo Vamos ya Un Toti Mira, por lo menos no son las cosas rancias del otro footdrap Pero no hay color Pillamos a Bale, ¿no? Que me lo ponen ahí de MD Perfecto Para que luego me salgan Messi y Toti Vamos a empezar Vamos a hacer un footdrap diferente Vamos a hacer lo de abajo Y luego lo de arriba No, no sé Me ha picado los huevos Y lo quiero hacer así Mira ese, Lloris Mira, es que la Play Es otra cosa Es otra cosa, amiga mía ¡Ah! Vamos, segundo Por abajo Ay, Kurzawa Vamos a pillar a Kurzawa Porque da... Da suerte Un centralazo ¿En serio? Vizcarrondo nos va a dar suerte Ahora sí Ahora sí Un Toti Dame un Toti ya Aquí, pam Toma, tómalo Robert No, oh, ey Y Gundogan nos ha salvado ¿Qué me das aquí, hijo mío? ¿Qué es esto? Voy a pillar el de más medio A ver lo que está pasando Habíamos empezado bien Tú y yo Con Bale ahí De MD Y Mertens De la Champions Alabado sea Ronaldo Toti Por fin me sale Míralo Messi Toti Bueno, pero no pasa nada Me conformo Vámonos Extremo derecho Messi Toti Y ahora Ronaldo Toti Uuuuh Modric Toti Que también Pues me conformo Con que sean Toti ¿Qué está pasando aquí, eh? Dos Toti seguidos ¿A que sale el tercero? No 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 ¡Oh! Para lo que me había tocado Pues no está mal Este me quitarían Pero yo quería el tercer Toti seguido Bueno, no pasa nada Dámelo aquí Y ya está ¡Dámelo ahí! ¡Dámelo ahí! ¡Ronaldo de Vuelta! Esta forma De hacer el foodtrap Ha empezado un poquito rancia Pero luego se ha puesto Muy, muy azulita ¿No? Muy, no sé Ma, me está gustando Dame Suárez Voy a pillar el portero De la Santander Porque hay que mentalizarse De que tenemos que hacer Una Santander ahora Vamos a por un MC Vale, yo tengo a Modric Toti Así que me hace falta Otro MC potente De la Sant Coque Coque, Coque Nainggolan tiene más media Pero Coque me viene mejor Para la química Porque lo juntaré ahí Con Modric Aquí, mira Aquí me da igual Lo que me des Pero bueno Si me das cosas con media Pues me conformo Mira esto MI Costa Gaito ¡Oh! Neymar Neymar Perfectísimo O sea Ojo, cuidado Tenemos a Messi A Ronaldo Arriba Asegurados Porque están ahí abajo Y luego Bay y Neymar Solo falta Suárez Arriba Solo falta Suárez Arriba Y sería espectacular Y también nos harían falta Unos cuantos centrales Buenos Vamos A por el extremo izquierdo Aquí Pues no sé qué pedir Porque ya tengo a Neymar Y a A Ronaldo A Royce De 89 Quitamos a Royce Metemos a Ronaldo Y ahora vamos a por el extremo derecho Que teniendo a Bale Y a Messi No sé Un Robben Algo con mucha media ¡Vámonos! ¡Uh! Que sale uno bueno Di María De 87 Me viene bien Tiene mucha media Pero Lo vamos a quitar Por Messi Y madre mía Cómo está quedando esto Me está gustando mucho Mira El delantero centro Lo vamos a dejar Para el final Vamos con el portero Si sale un Oblak De lujo ¡Ah! Bueno Para la media Viene bien Courtois Vamos allá Centrales Santander Por favor Venid Aquí ¡Savic! Bien Bien Otro mejor No Pero bueno Es de la Santander Y no tiene Mala media 82 Me faltan dos más Por favor Un Piqué Toti O un Ramos Toti Nos daría la vida Y si no Odín Venga Te espero aquí Centralazo No 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 Bueno Por lo menos Es de la Santander Pero 77 de media Pareja Se me ha quedado Un poco corto No es el central 77 de media Necesito más media Por favor Penúltimo Vamos allá Central Toti No 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 Tío Pero Ese de 81 Pero no es de la Santander De la Santander De 78 Tenemos a este Pero es que este No voy a coger a este Porque no tengo más centrales Y no me viene bien Hemos fracasado en los centrales Tío No ha salido lo que yo quería Vamos a quitar a este portero Ponemos a López Vale Falta el último Falta Luis Suárez Si sale Luis Suárez Yo no sé si haremos 192 Pero 190 y algo Puede ser que sí Porque hay que ordenar Lo de abajo Vamos Luisito Vámonos allá Te quiero ver aquí Te quiero ver Milich Va bien la cosa No 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 Va bien la cosa chavales Que ha pasado aquí Vamos a ordenar todo Y a ver como queda Pero yo 192 Lo veo muy negro Atención a todo el mundo Este va a ser el último Food Draft Y la verdad es que No ha ido nada mal Ir a la Play La Play 4 Me ha dado cosas muy buenas Como Cristiano Totti Messi Totti Gareth Bale Neymar Modric Totti Pero Habremos llegado al 192 Y el Food Draft De Robert PG En Playstation 4 Tiene una valoración Total De 189 Tampoco ha sido Pa' tanto Yo es que Encima con Ronaldo Totti Messi Totti Modric Totti Bale Neymar Nos ha fallado Lo de abajo Lo de abajo Nos ha comido el carajo Dejamos el vídeo aquí Como he dicho Likes out Suscribiros Si no lo estáis Y si reventáis Ahí el botón de likes Pues la próxima Será con Coco Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!